La renovación de Mauro Icardi tiene en vilo al Inter, y además hay varios clubes en todo el mundo muy pendientes de lo que pase con el goleador argentino. En un año y medio se terminará el contrato y la negociación entró en tiempo de definiciones. Lo sabe el club y lo tiene muy claro Wanda Nara, la esposa y agente de Icardi. Anoche, Wanda le tiró buena onda al Inter en el programa de la televisión italiana Tiki Taka, en el que ella es columnista, para mí, Icardi renovará, pero no puedo leer el futuro, dijo, cuando la directiva me llame, responderé. Por ahora, nadie me ha llamado y mi teléfono siempre está encendido y respondo a todos. Me hacen parecer la mala y no lo soy. Icardi tiene una disponibilidad total para continuar su carrera en el Inter, agregó Wanda sobre uno de los temas más importantes en el fútbol italiano. Para mí se realizará al 100% la renovación, pero no puedo leer el futuro. Todavía no está acabado esto, estamos al principio. En caso de no renovar contrato, Icardi podría arreglar con cualquier club en enero de 2020 cuando le queden seis meses por delante en el Inter. Semanas atrás, Wanda había lanzado una fuerte advertencia sobre el estado de las negociaciones. Estamos muy lejos de renovar. ¡Gracias!